Una meta tan fenomenal El día es la radiante de felicidad Haremos una fiesta súper colosal Ponemos una meta tan fenomenal Que el mundo de los niños no podrá bastar En un avión gigante todos llegarán Y muchas travesuras se convertirán Para una torta y besa para poder estar Y bienes para regalar Una vida tan feliz Que el mundo de los niños no podrá bastar La vida tan feña También es la radiante de felicidad Con todo saltará Y el día tan feliz Y el día tan feliz También es la radiante de felicidad Con todo saltará Es la radiante de felicidad Con todo saltará Y el día tan feliz 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 En un avión gigante todos llegarán, y muchas travesuras que se dirigirán, abrón a las ventas para comenzar, y miles de juguetes para arreglar. ¡Qué día tan feliz! ¡Qué fiesta tan feña! ¡También está a partir! ¡Y con todos cantarán! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué fiesta tan feña! ¡También está a partir! ¡Y con todos cantarán! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué fiesta tan feña! ¡También está a partir! ¡Y con todos cantarán! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué fiesta tan feña! ¡También está a partir! ¡Y con todos cantarán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Graciaoria! ¡Nowoc! ¡Qué día tan feliz! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!